de un informe que se realizó en varios países de América Latina. En el nuestro, solo el 30% de la población se siente feliz, según este estudio que decíamos realizó la empresa Sura. Lo que más influye en nuestra población es la seguridad económica, la familia y la salud, pero vamos a conocer más detalles de este trabajo. Va a ser presentado en minutos nada más en el Hotel Espléndor de Punta Carretas. Hacia allí nos vamos con el móvil para tener detalles de este informe realizado por Sura. Ya decíamos con Mary Matias, encargada del estudio. Buenos días, Mary, gracias por recibirnos. Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí hoy día. Bueno, hicimos este estudio en toda Latinoamérica en el marco de nuestra esquina Sura Summit. Este año hemos traído a Tal Ben Chajar, él es filósofo, psicólogo, especialista en psicología positiva y su tema es la felicidad. Así que quisimos saber realmente cómo estábamos los latinoamericanos. Y acá hay datos bien interesantes. Lo primero es que los países latinoamericanos son más felices que países más desarrollados. Incluimos en este estudio a Estados Unidos y a España y vemos que nuestros niveles de felicidad son mayores. Ahora, ¿cuál es el gran mensaje que nos ha dejado Tal Ben Chajar? Es que vemos una diferencia entre la percepción de felicidad por edad. A mayor edad, más felices nos sentimos los latinoamericanos. Pero aquí el tema está en que nuestros jóvenes no se sienten tan felices. Y ahí tenemos que analizar por qué. Y los principales motivos que él ve y las recomendaciones que nos hace para seguir siendo un continente feliz es que debemos mantener esos valores, los valores de la familia, de las relaciones, de la espiritualidad que caracterizan a nuestros países. Yo creo que tenemos un lindo... ¿Esa espiritualidad, Mary, es lo que lleva a que El Salvador, por ejemplo, tenga el porcentaje más alto de la población feliz en América Latina? Exactamente, mira, en El Salvador la variable que está muy, muy por sobre el promedio de los otros países es la espiritualidad. El Salvador es un país muy religioso, con mucha fe. Y eso, pero sobre todo el Salvador también tiene el mismo problema que el resto de los países. Es más en las personas mayores, en los rangos de mayor edad. Vemos que también los jóvenes en El Salvador presentan menores niveles de felicidad. Y ahí yo creo que tenemos un lindo desafío. Yendo un poco a la situación de Uruguay, a esos valores que, como en el caso de El Salvador, tiran para arriba o para abajo, nos encontramos ayer en la presentación con dos que son los que más muestran o que aparecen en Uruguay por debajo del resto del continente, que son la actitud frente a la vida y el éxito, la valoración del éxito en la felicidad. ¿Cómo se deben tomar esos aspectos? Bueno, la actitud frente a la vida tiene que ver con el ver la vida de forma positiva, el un poco el aceptar, digamos, lo que viene y hacer y tomar las medidas, digamos, para estar mejor. Y el éxito es una variable que se ve de nuevo muy, muy marcada en los jóvenes. Y ahí quizás, y eso le genera, digamos, un poco de mucho desafío, a lo mejor presión, y por eso no se sienten o no se perciben tan felices ahora. Ahora, la buena noticia también es que nos vemos más felices en el futuro. Los uruguayos, también como los otros países, suben su percepción de futuro, de felicidad en el futuro, lo cual es una muy buena noticia. Hay optimismo, digamos. Claro. Entonces, yo creo que lo, digamos, yo creo que lo importante es irse midiendo en el tiempo y queremos hacer, como Sura, este estudio, repetirlo y ir contando cómo vamos. Claro. Y yo creo que hay altas y bajas, no sé, como también nos repetía Tal Benchajara, hay percepciones, a lo mejor Uruguay, digamos, no ha tenido tan buenas noticias en el ámbito económico o laboral, que le pueden estar afectando ahora. Pero yo creo que aquí lo importante es tener una mirada de futuro, es el entender, entender qué es lo que podemos hacer y cómo podemos tomar las decisiones correctas para ser muy felices. Y ahí, si usted... Dime, dime. No, que ayer justamente el invitado, el filósofo de Harvard, planteaba que, a partir de una frase de Einstein, que es que ningún problema se puede solucionar a partir del mismo nivel de conciencia en el que se creó ese problema, que, en realidad, lo que se está viendo en los jóvenes y, de repente, parte de lo que se ve en Uruguay con respecto a otros países de Latinoamérica, si bien seguimos siendo más felices que el resto del mundo, somos menos felices que el resto de los países, por lo menos estudiados, en Latinoamérica, es que el desarrollo, como lo tenemos entendido hoy, no ha venido acompañado de felicidad, por lo menos medida de esta manera. Es decir, hay que buscar una especie de modelo alternativo, donde haya crecimiento y desarrollo económico, pero sin perder alguna de las cuestiones más humanas, como la familia, las relaciones, el amor y eso que tenemos los latinoamericanos más presentes. Bueno, exactamente. Yo creo que esa es la gran oportunidad que tenemos ahora y de poder hacer conciencia en este momento que todavía tenemos una oportunidad aquí de lograrlo. El desarrollo económico es súper importante, hay que seguirlo midiendo, pero ahí el desafío que nos plantea Talven Chajar es empezar a medir los niveles de felicidad, y eso es súper importante, y entender qué está afectando esto. Las relaciones, las conversaciones, el estar frente a una persona es realmente importante y eso genera felicidad. Desgraciadamente hoy todas las redes sociales, digamos, nos hacen más solos, pasamos, digamos, conversando, ya casi no conversamos en persona, hablamos por WhatsApp, y eso nos impide ver y entender las emociones también del otro. Bien, de todas formas, el filósofo, que también es psicólogo además, dejó un mensaje optimista, o sea que esto se puede tener en cuenta y se puede cambiar. Digo porque nosotros quedamos rankeados en el peor lugar de América Latina, hablo como uruguaya. Sí, claro, mira, yo creo que acá lo importante es, en el fondo, tomar conciencia, mirar y tomar las medidas para ir cambiando esto. Yo creo que tenemos todo para hacerlo. Digamos, todavía Latinoamérica es un continente muy feliz, yo creo que tenemos valores y en Uruguay eso se ve. Y una cosa muy interesante es que a pesar de que los jóvenes son los que se perciben menos felices, la variable más importante que ellos mencionan es la familia. Entonces aquí está en que estos jóvenes empiecen a compartir más a lo mejor con su familia. Yo creo que mencionan la familia, pero están en el chat, digamos, y no tienen tiempo a lo mejor de estar hablando. Y ahí también nosotros como padres, ver y inculcar estos valores en nuestros hijos, a lo mejor no tanto preocuparnos de que sean exitosos, sino más de que sean felices. Yo creo que ese es el gran mensaje que tal nos deja hoy día. Tal cual. Mary y Matias, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bien, en minutos decíamos se va a presentar este trabajo entonces en el Hotel Esplendor. Ayer en la presentación que hicieron para periodistas con Tal Ben Yajar, él marcaba cuatro puntos para generar esa conciencia que nos permita avanzar por otro camino. Uno, tener conciencia de que esto es así, y tener la actitud para cambiarlo. Dos, medirlo. Nada que no se mide se va a lograr cambiar, decía él. Tercero, cambiar el paradigma del O por el I. Muchas discusiones que tenemos planteadas en términos de una cosa o la otra, hay que tratar de integrarlas y que el I sustituya el O en ese sentido. Y la cuarta, y con eso doy pie a nuestro invitado, y lo dijo en inglés, pero lo hemos escuchado por acá alguna vez, education. Scott.